¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a nuestra propuesta de cocina fácil y gourmet. Como siempre, las recetas de Bellanera son recetas cortas de fácil preparación para todo amante de la cocina. No quiera durar tantísimo tiempo haciendo una receta complicada y yo te la voy a poner fácil. La receta que a nosotros los dominicanos nos gusta muchísimo es como presentar un mofongo de una manera diferente. Te traje esta propuesta que se llama mofonguitos de short ribs. El short ribs es una costilla de la res que es muy popular también. La hacemos para guisos, la hacemos para sopas. Aquí la conocemos mucho en esas famosas sopas de res que hacemos los dominicanos. Pero esta vez vamos a darle otro protagonismo a estas costillas. Entonces, vamos a hacer unas canasticas de mofongo muy chulitas, muy gourmet, muy como de aperitivos, de entrada. O por qué no, en una reunión que tú tengas y te la quieras lucir. Y tú sacas esas canasticas de mofongos y te van a quedar bien bonitas. Por supuesto, llevándote de los pasos de Deyanira, como siempre tu aliada en tus recetas fáciles. Entonces, vamos a ver lápiz y papel a anotar los ingredientes de mi receta de hoy. Mofonguitos de short ribs. Aquí tenemos un costillar lindísimo de short ribs, bien limpiecito, están ya cortaditas y vamos a salpimentarlas. Un momento te vamos a enseñar cómo, para llevarlas a sellar y comenzar a procesar nuestra carne. Esta carne es suave, tiene un sabor exquisito, como está pegadita del hueso cuando la trabajamos, los sabores y todo lo que complementa el corte, pues le va muy bien a este montaje que vamos a hacer con la canastica de mofongo. Entonces, tenemos para adobar nuestras chorris o nuestras costillas de res, ajo, sal, pimienta, como siempre. Tenemos hojitas de laurel, para cuando vayamos a hacer el guiso de esta carne ya desmenuzada. Tenemos orégano, para balancear el sabor, para que no se le sienta como ese, a veces que decimos los dominicanos, no sabe mucho a res, es porque hay que jugar mucho cuando se cocina con la res, con las especias. El orégano le va súper bien, aparte de la hoja de laurel. Entonces, tenemos una cucharada de pasta de tomate, todo esto es cuando ya esté procesado el chorris y esté desmenuzado, ya verás cómo en nuestro paso a paso. Bien, entonces, repetimos, no importa el orden, pasta de tomate, dos dientes de ajo, tenemos acá pimienta al gusto, sal al gusto, laurel, puedes usar dos hojitas porque tenemos aquí un costillar que aproximadamente da cuatro a cinco costillitas, tenemos dos cucharadas de orégano seco. Entonces, por acá tenemos los cuatro plátanos o tres, dependiendo del tamaño, para los mofonguitos. Todos conocemos ya, yo he hecho muchísimas recetas con la canastica de los mofonguitos, pero como quiera vamos a ver en la cocina este paso a paso de esta maravilla en la que vamos a rellenar con los chorris. Entonces, yo voy, como siempre, vamos a quitarle esta decoracioncita que es para que se vea como chulita, como todas las cosas que de Yanira le trae a Fácil y Gourmet, todos los días, lunes a viernes a las once, por si te ve, te espero esta propuesta bonita con mis recetas bien chulitas y fáciles. Entonces, aquí tenemos el costillar de chorris. Vamos a hacer un poquito de sal, siempre sal al gusto, debemos moderarla, además que como va guisadita, luego desmenuzada, también le vamos a rectificar la sal. Entonces, vamos a hacer esto, a acariciar nuestra carne para que vaya tomando esa sal. Entonces, limpiamos las manitos para hacer uso de la pimienta molida. Por acá le vamos a poner también al gusto. Ese es un toque mágico cuando de carne se trata. Ahí, tratar esta cotillita así con amor. La ponemos por todos los lados. Vamos a poner un poquitico más de sal de este lado. Y otro poquitico de pimienta, ¿verdad? Ya estas están listas para irlas a sellar. Vamos a poner aceite vegetal en un sartén de hierro, un sartén fundido o un sartén de teflón. O una plancha también es posible, ¿verdad? La dejamos por aquí. Y entonces, vamos a seguir en la cocina también con las canasticas de mofongo. Yo, en la cocina, voy a empezar a darle forma a esta receta, a este lindo plato, mis canasticas de chorrips. Y al final, como siempre, tú vas a ver la belleza montada, terminada, como sabe hacerlo de Yanira Jackson. En un momentito regreso con un tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!